Habitaciones, hay habitaciones que son furia en las ventanas, hay habitaciones, bocanadas de infierno que introducen a un baile sin invitación, habitaciones de adobe, de mármol, de cristal, angostas como el silencio en tu cuerpo, inmensas como el grito de la sal. Hay habitaciones blanquísimas como mariposas petrificadas en la corteza de los árboles, habitaciones encadenadas que cuelgan de alfileres oxidados, del rumor de pestes donde se camina descalzo como quien olvida la prisa del tiempo. Hay habitaciones que gimen, enrollan sus manos y estallan las copas, habitaciones que cantan al son de recuerdos desvaídos, desploman sus partículas con la regresión de una cinta nunca vista, hay habitaciones que saben a miel, a granos de café, habitaciones que esperan la muerte. Hay habitaciones que esperan la muerte.